Hola amigos constructores, vamos a invitar a un premio sorpresa que tiene Cemento Argos para este mes entonces aquí tenemos las boletas, es muy fácil participar por compras en Cemento Argos te damos una de estas boletas y te haces partícipe a este interesante premio no olvides, estamos en Tunja sobre la avenida norte en frente a Toyota, gracias